Hola, buenos días. Mi nombre es Ceci Villalobos. Somos de Concepto Ceci. Hoy te vamos a enseñar una nueva técnica para que puedas trabajarlo o venir con nosotros al salón. Vamos a trabajar ondas en tu cabello con dos herramientas básicas. Una puede ser con plancha y la otra son tubos calientes. Vamos a comenzar para que veas nuestra idea. Lili ahí está haciendo una técnica hacia adentro para que veas cómo puede quedar. Listo, puedes hacerlo hacia afuera la otra. Este es otro tipo de técnica para que sean ondas ligeras, suaves y andes peinada todo el día. Listo, ya teniéndolo ahí, metes tus dedos para que puedas abrir todas las ondas y se vea más volumen en tu cabellera. Ahí nosotros ya habíamos preparado el cabello de atrás, pero quiero que veas cómo queda la textura y cómo queda el peinado de adelante. Ve que maravilla. Ahora te voy a enseñar lo que son los tubos calientes. Este procedimiento es un poquito más largo. Tienes que poner esos tubos en tu cabello semi húmedo. Tienes que dejarlos como unas dos, tres horas más o menos. Ahí Lili te está enseñando la técnica de cómo lo tienes que aplicar. Cuando está el cabello semi húmedo, lo aplicas, lo embonas y lo dejamos ahí. Puedes utilizar aire caliente para que se pueda marcar un poquito más. Ahí lo marcas, lo marcas, lo dejas como dos, tres horas. Yo te recomiendo en la textura del cabello que sea un poquito lacio y no sea tan abundante para que te pueda hacer efecto. Y ahí lo está retirando Lili. Ahora después de las horas que te recomiendo, puedes aplicarlo. Estas ondas le llaman ondas de agua y quedan hermosísimas. Solo recuerda que esta técnica es un poquito más larga. La puedes utilizar en casa. Estando en casa la puedes aplicar, esperar el tiempo necesario. La retiras media hora antes de tu evento. Puedes meter el peine o tus dedos. Puedes manejarlo. Y ahí está. Te muestro dos tipos de ondas que puedes manejar en tu cabello. El de tubos calientes, que es ese lado. Y la otra, que es la plancha. Aquí están las dos técnicas. Ojalá y te sirvan en tu casa. Pues terminamos. Esperamos que te haya funcionado estas técnicas de peinado, coletas, trenzas. Recuerda que te esperamos en Concepto Ceci. Nuestra dirección es Circunvalación Oriente 736. Recuerda nuestras redes. Nos encuentras en Facebook como Concepto Ceci. En Instagram, Concepto Ceci. WhatsApp, 477-298-9938. Contamos también con el teléfono en salón, 717-2838. Muchas gracias. Los esperamos.